1, 2, 3 Primera categoría entonces en este el Mundos Opuestos Awards Con ustedes, el más guapo Los nominados son No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los aplausos para todos los participantes en esta categoría Quien entrega esta categoría y la recibimos con un gran aplauso es Ivana, por favor, adelante El aplauso más grande para ella Entonces Ahí da poco, da poco Ya, el premio a el más guapo es... Marcello Un aplauso para Marcello Palabras, palabras, palabras del guapo ¿Sabes qué? El primer premio que da en un Mundos Opuestos Por suerte, por suerte No cae plata, no cae nada Eso sí, eso sí Un aplauso para él ¿Pueden modelar por última vez, estimado amigo, por favor, con ustedes, señoras y señores Es Marcello, modelando aquí en Mundos Opuestos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!